Bueno, estamos con Gustavo Platero, referente de Tres Cumbres, que justamente está presente en la Expo Franquicias para brindar una desituación. Gustavo, ¿de qué se trata esta exposición que usted va a brindar aquí a los presentes? Bueno, buen día en primer lugar. Bueno, la idea es contar un poco nuestra historia, nuestra experiencia, nuestro crecimiento, el desarrollo que arrancó allá por el año 2013 con Solo Alfajores y que se fue transformando día a día en lo que hoy son las dos cafeterías que tenemos, Alfajores, Alfajores para el segmento masivo de kioscos, el segmento turístico y todos los productos que desarrollamos dentro de nuestra cafetería. ¿Cómo evalúa usted el crecimiento que ha tenido Tres Cumbres sustancialmente en estos últimos años? Bueno, gracias a Dios, la verdad que ha sido una evolución bastante importante. Estamos muy contentos de poder ir evolucionando, porque como te decía recién cuando arrancamos, que fue solamente Alfajores, si bien lo teníamos todo planificado, cómo vamos a ir creciendo, pero bueno, a veces los tiempos no acompañan o a veces se acompañan un poco más rápido de lo previsto, que fue el caso nuestro. Así que, en eso, la verdad que absolutamente conforme y contento. ¿Es satisfactorio ser una de las franquicias sanjuaninas que se está expandiendo a otros lugares del país y también en otros países de Sudamérica? En realidad es satisfactorio poder disfrutar de lo que uno hace y poder vivir de lo que uno hace. Y el día a día, la verdad que es muy lindo y de repente, lo que en algún momento fue una planificación o un sueño, hoy poder verlo plasmado y poder ver cómo se va expandiendo, la verdad que es bien, bien lindo e importante. A día de hoy, Tres Cumbres es una marca instalada, ¿verdad? Sí, acá en San Juan, la verdad que hemos tenido la suerte de que hemos tenido una aceptación bien alta y nos ha permitido seguir creciendo y cada vez tener mayor concurrencia en nuestros espacios, mayor consumo en nuestros alfajores. Desde Turismo nos tomaron en su momento para unas publicidades de que el venite a San Juan. Bueno, y así en varias otras ocasiones representar a la provincia. La verdad que en tan pocos años poder ser parte de la cultura de la provincia, para nosotros, la verdad que es un gran orgullo. En Perú se venden los alfajores Tres Cumbres. ¿Cómo fue ese estudio de mercado? ¿Cómo fue esa instalación? ¿Cómo fue poder llevar la franquicia a ese país? En realidad lo de la expansión en este momento pasa por los alfajores exclusivamente, que en breves, si Dios quiere, va a poder ser también en formato franquicia con las cafeterías. Pero por ahora es solamente la expansión, es con el alfajor y con el urbano. ¿Algunos otros proyectos futuros que tengas justamente con el nombre de la marca? Bueno, ya es mucho lo que estamos haciendo. Por este año es consolidar nuestra participación y crecer acá en la provincia, consolidar la expansión afuera de la provincia en el país y los puntos, como vos decías recién, tanto Perú como Brasil, con la exportación de alfajores. Por último, un mensaje para aquellos emprendedores y también aquellos que justamente tienen su marca y están expandiéndose. Bueno, yo te decía hace un ratito, lo mejor que nos ha pasado es poder hacer lo que nos gusta, poder hacerlo en familia, poder disfrutarlo, poder querer lo que hacemos. Yo creo que eso es fundamental. Lo demás, una buena planificación, un buen orden, un buen servicio, un producto de excelencia, la calidad sobre todo, es lo que permite con el tiempo que la gente te elija y esa misma inercia te permite ir creciendo. Pero fundamentalmente es disfrutar de lo que uno hace. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos.